Hola, muy buenos días a todos. Hoy te voy a explicar si es mejor de comprar abajo de una compañía o abajo su nombre propio. Hace falta saber que ustedes si lo compras abajo de un LLC, el LLC se llama, ustedes tienen la oportunidad igual que en la compañía de deductir todo, todo, todos los gastos. Además, si usted es extranjero, se puede deductir el pasaje cuando viene, porque es para su departamento, para mejorar su departamento, para hacer cosas a su departamento mismo. Entonces se puede también desgrabar los restaurantes que se van aquí con su familia tranquilamente, el coche que se alquila, la gasolina que se pone, todos los gastos que se puede poner aquí encima por el viaje cuando ustedes vienes. Además, ¿qué avantaje hay de comprar a una compañía, abajo de una compañía? Si ustedes hay un pequeño préstamo, si paga una parte cash y pagar otra parte con un préstamo, todos los intereses que están dentro del préstamo se puede también deducir de la ganancia. Además, ¿qué hacemos? Si ustedes compras dos, tres o cuatro propiedades, ¿qué es mejor? Es mejor de hacer una compañía para cada departamento o para cada propiedad o solamente una compañía para todos los departamentos. Es mucho mejor de hacer cada departamento una compañía. ¿Por qué? Porque si pasa algo con un alquilino encima de un departamento, que el alquilino le pasa algo, que se va al juicio, que hace un recurso al juicio o algo así, ustedes no encomben a los otros departamentos que tienen. ¿Por qué? Porque son otra compañía. Si todo está al mismo, a la misma compañía, esto implique la compañía misma. ¿Qué más? Y, a ver... ¿Qué cuesta para hacer una compañía? Más o menos para hacer una compañía cuesta al principio, cuando la empiezas, de 400 a 700 dólares. Porque hay la registración. Todos estos trámites se hacen dentro de cuatro a siete días, más o menos, para que esté listo. Se llama también l'operating agreement. ¿Qué es l'operating agreement? Son los estatutos. Los estatutos que usted hace, porque si usted hace una compañía, hay dos maneras. Se puede hacerla sola. Esto se puede también. O con otra persona, con su mujer, con su hijo, con lo que sea. Y hace un operating agreement, solo estatuto, con los porcentajes, dividido para cada uno. Luego, ¿qué cuesta? Una compañía se debe hacer una declaración cada año. El mejor que yo aconsejo yo, se desea apoyar con un contable. El contable, más o menos, cuesta al año 250 a 350 dólares para hacer la declaración entera. Y así es. Entonces, al final, si yo compro a mi nombre para empezar, y que luego yo quiero pasarlo al nombre de una compañía, ¿cómo se pasa el tema? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Pero hace falta ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Hace falta que se apoya con un realtor, un agente de bienes reyes profesional, que le aconseja y que le manda a su compañía de título también, profesionales, para que le apoye para esta operación. ¿Por qué? Porque esta operación es mucho, mucho delicada. Mucha delicada. Porque se puede tener una posición de la firpa. ¿Firpa qué es? Yo lo hice dentro de un video, voy a hacer un video en español un poco más adelante, para detallar todo lo que se pasa dentro del sistema firpa. El firpa, nosotros estamos extranjeros. Vivimos a otro país. ¿Ok? Entonces, estamos extranjeros y compramos aquí en Estados Unidos. Hay una plus value cuando se vende una propiedad antes de un año, que es un poco más fuerte la plus value, que está mucho menos después de un año, que se llama esto la firpa, que son un retenido de 15% el primer año, que hace falta cuidar mucho si le transmite de su nombre, al nombre de la propiedad. También hace falta que el contable o la compañía de título, la apoya muchísimo para explicarle los gastos que se puede tener. Y, obviamente, que es un closing, un closing cost, se llama, en donde hay gastos de cierre que se pone aquí a la transacción, también que se viene a la adición. Entonces, hace falta cuidar mucho y mirar mucho si vale la pena, cuando la operación está hecha a su nombre, de ponerlo a la compañía. Y está, espero que hayas disfrutado mucho de la video, que has aprendido mucho. Si quieres recibir todos los videos que yo hago cada semana, para aprender lo que pasa aquí, y cómo se pasan las transacciones inmobiliarias en Estados Unidos, click aquí en subscribe, y recibirá automáticamente una alerta cuando voy a hacer un video. Además, aquí tienes mi página web, donde todos los videos que están acá, lo explico a un texto, a los anuncios, a mi página web. Mi número de WhatsApp está también, entonces, tú puedes poner en contacto conmigo. Entonces, te suerte un muy buen día, y hasta luego. Bye, bye.